Más de 5.000 estudiantes de 45 centros de primaria y secundaria participan en la feria en la que investigadores, alumnos y empresas divulgan tecnología. Es la feria de la ingeniería que se celebra en la Universidad Politécnica. Experimentos y demostraciones científicas para todas las edades. Una feria de divulgación para mostrar el potencial tecnológico de la universidad, las empresas y los centros educativos. Más de 5.000 estudiantes aprenden y enseñan sus estudios e investigaciones. Talleres de animales o flores, robots, drones, máquinas o experimentos químicos. Todo tiene cabida en el campus de la ingeniería que por quinto año organiza la Universidad Politécnica de Cartagena, un método de aprendizaje lúdico para captar a futuros arquitectos e ingenieros. Las carreras técnicas a veces se les tiene un poquito de miedo y yo creo que con eventos como el de hoy se puede ver que son cosas también sencillas y que bien orientadas, bien estudiadas y bien estructuradas desde edades tempranas pueden ser algo que no solo sea útil sino también un aliciente para ellos. Para que sepan que cuando ellos crezcan, cuando sean mayores, van a tener una posibilidad de estudiar aquí en la Politécnica de Cartagena en unas materias que no solo van a ser útiles para su vida, para su futuro laboral, sino que también son en sí mismas muy atractivas. Además, a la ciencia se une el turismo. Por primera vez el autobús turístico de Cartagena-Puerto de Culturas participa en esta feria divulgativa para que 850 jóvenes puedan recorrer los distintos campus de la universidad. Más de 5.000 escolares aprenden durante estos tres días en el Campus Alfonso XIII que la ciencia puede ser muy divertida.